La obra recibe el título de 100 años de soledad porque narra la historia de 100 años de los Buendía, una familia que habitaba el pueblo de Riohacha. De esta familia salen José Arcadio Buendía y Úrsula Iguaran, dos primos que eran esposos, aunque estos en realidad aún no se habían casado, esto porque Úrsula creía que si se casaba con su primo recibiría el castigo de que sus hijos nacieran con cola de cerdo. Y no, no se trataba de una idea alocada y absurda, ya que esto ya había sucedido anteriormente en la familia. Obviamente la familia no estaba de acuerdo con su relación, ya que decían que era imposible que sus hijos nacieran sanos y que ellos dos jamás serían felices. Un día José Arcadio Buendía tuvo una pelea con un tal Prudencio Aguilar y acabó matándolo, y más tarde ese día José Arcadio llegaría a casa a tener relaciones con su mujer. Bueno, días después, José Arcadio y Úrsula deciden irse del pueblo de Riohacha, porque deciden que después de que José Arcadio matara a Prudencio Aguilar, su fantasma los estaba atormentando y que por eso debían marcharse. Aunque tenían muy bien planeado su viaje, José Arcadio y Úrsula ya agotados y a mitad de camino se quedaron sin recursos. Pero gracias a un sueño que José Arcadio tuvo en medio de la selva, deciden quedarse ahí y fundar en ese punto del camino un nuevo pueblo. Pues así fue, el pueblo comenzaba a crecer poco a poco y tras dos años José Arcadio y Úrsula fundarían el pueblo de Macondo. Además de eso, en ese tiempo José Arcadio y Úrsula tuvieron tres hijos, el primero José Arcadio como su padre, el segundo Aureliano y la tercera hija se llamó Amaranta. El pueblo de Macondo recibía muchas visitas, entre tantas personas que iban seguido estaban los gitanos y su líder Melquiades, quien llevaba siempre artefactos e inventos que deslumbraban y obsesionaban a José Arcadio con el deseo de descubrir cosas nuevas. Pero al pobre José Arcadio siempre le salían mal sus inventos, a pesar de que vivía metido en su laboratorio. Tiempo después José Arcadio y Úrsula decían adoptar a Rebeca, la hija de unos parientes que tenían, quien trajo consigo la llamada Peste del Olvido, una enfermedad que hace perder la memoria poco a poco a quien se contagiaba. Pero Melquiades pone fin a esta peste gracias a un brevaje que inventó, y el éxito fue tal que Melquiades decide quedarse a vivir en Macondo, y ahí escribe unos pergaminos con letras extrañas que solo años después logran ser descifradas. Tiempo después Rebeca se casa con José Arcadio, el primer hijo que tuvieron José Arcadio padre y Úrsula, o sea nuevamente se repetía la costumbre de emparentarse entre familiares. José Arcadio padre tiempo después enloquece tras volver a ver el fantasma de Prudencio Aguilar. Lamentablemente estando José Arcadio en esas condiciones, la familia decide amarrarlo en la parte trasera de un árbol, donde José Arcadio muere debido a un infarto. Un triste final para José Arcadio padre. Tiempo después Aureliano, el segundo hijo de José Arcadio y Úrsula, se convierte en todo un coronel y comanda un ejército de soldados de Macondo, regido por un ideal liberal en una guerra contra los conservadores. Además Aureliano nombra a su sobrino Arcadio como jefe civil y militar del pueblo. Por cierto, Arcadio era hijo de una relación de amantes de José Arcadio hijo, con la administradora de un prostíbulo del pueblo llamada Pilar Ternera, y criado con sus abuelos, José Arcadio padre y Úrsula Iguaran. Arcadio luego se convertiría en un dictador, un tirano que tenía sometido al pueblo de Macondo. Bueno, eso hasta que fue fusilado por los conservadores. Ah, pero antes de su muerte, Arcadio tuvo tres hijos y justo antes de ser fusilado, decidió que sus hijos se llamaran José Arcadio como su padre y su abuelo. El segundo hijo lo llamó Aureliano como su tío, y a la tercera la llamó Remedios. Por otro lado, su tío el coronel Aureliano tuvo una mala racha de 32 batallas perdidas, pero luego firmó un tratado de paz, ya habiéndose dado cuenta que la lucha armada y las guerras no tenían sentido. Aunque luego de ese tratado de paz, tiene un intento fallido de suicidio. Sin embargo, luego de eso, ya cansado de las guerras, decide pasar el resto de su vida fabricando pescaditos de oro. Aureliano tuvo 17 hijos con mujeres diferentes, pero uno de ellos, llamado Aureliano Triste, logró prosperar activando el comercio en Macondo y trayendo inventos como el telégrafo, el cine y el tren. Este crecimiento innovador de Macondo llama la atención de unos inversionistas extranjeros quienes invierten en una plantación de bananos. Esto ilusionando al pueblo de Macondo con que las plantaciones traerían prosperidad, pero tiempo después, los trabajadores de estas plantaciones entrarían en una protesta que acabaría en una auténtica masacre, y los inversionistas se irían del pueblo con todas las ganancias de las plantaciones de bananos, hundiendo al pueblo de Macondo nuevamente en la pobreza. Luego de esto, en el pueblo de Macondo hay lluvias constantes que perduran durante 4 años y 8 meses, y Úrsula Iguaran, ya viejita y cansada, espera que por fin pare de llover para así poder morir en paz. Para ese entonces, Úrsula ve nacer al último descendiente de los Buendía, que se llamaba Aureliano Babilonia, ya luego Úrsula Iguaran murió tranquila un jueves santo, se estima que llegó a tener más de 100 años, pero bueno, Aureliano Babilonia era el hijo de Mauricio Babilonia, un aprendiz de mecánico a quien perseguía un enjambre de mariposas constantemente, y Meme, si, la madre de Aureliano Babilonia se llamaba Meme, como los memes de Facebook. Aureliano Babilonia era muy sabio y pasó toda su vida descifrando los pergaminos que escribió años atrás Don Melquiades, pero mientras eso, llega de Europa a su tía Amaranta Úrsula, casada con Gastón, pero resulta que Aureliano Babilonia y Amaranta a su tía no saben que son familiares y se enamoran, Amaranta le es infiel a Gastón con Aureliano y queda embarazada, resulta también que el hijo de Aureliano Babilonia y Amaranta si nació con cola de cerdo, Aureliano asustado y preocupado se va a buscar ayuda al pueblo, pero al no encontrar a nadie más que a un cantinero, se emborracha y se queda dormido, ya cuando despierta y vuelve a casa, el bebé ya había sido devorado por las hormigas. Aureliano Babilonia tenía aproximadamente 48 años cuando logró descifrar los pergaminos de Don Melquiades, en esto se leía la siguiente frase, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra, o sea, haciendo referencia a la familia de los Buendía, condenada a vivir ciclos repetitivos y los mismos errores generación tras generación durante 100 años, sin tener posibilidad de una segunda oportunidad de cambiar su trágico destino. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.